Espejos Ya basta de espejos y máscaras Indaguemos más allá del reflejo ¿Quién decide ahora la hermosura y la fealdad? No somos iguales No somos meros reflejos Miremos detrás del cristal Estudiemos desde otro ángulo Destruyamos este espejo No aguantamos el reflejo No aguantamos más sus mentiras Si tú te atreves, yo me atrevo Pero, ¿quién tirará la primera piedra? No aguantamos el reflejo No aguantamos el reflejo No aguantamos el reflejo